Permanentemente aquí en Panorama Inmobiliario nos ocupamos de la actualidad respecto al mercado. En esta oportunidad quisimos hacer hincapié en los campos, cómo está la venta, los alquileres, cuál es la proyección para el año próximo, por eso fuimos en busca de un especialista, el martillero Daniel Travesino. Daniel Travesino, martillero, especialista en campos, lo visitamos para conocer cuál es la realidad en cuanto a campos en el mercado y especialmente aquí en el partido de General Puerredón. El mercado está prácticamente paralizado, por dos razones, la falta de compradores y la falta de vendedores también. Hubo una baja importante en precios, el pico máximo fue octubre del 2011. A partir de allí hay que calcular una baja entre un 15 y un 20% del valor del campo. Los propietarios no convalidaron esa baja, los que tienen dólares tratan de hacerlo valer, consecuencia, bastante parado el tema. Y respecto a que estamos viviendo el último tramo de este año eleccionario, ¿modifica la realidad de alguna manera, genera expectativas o todo lo contrario? No, las expectativas la verdad que son muchas. En mi caso, hacía rato que no tenía tanta cantidad de consultas como estos últimos 90 días. Muchísima consulta por el tema ganadero especialmente, porque son procesos más largos y la gente trata de posicionarse ahora, que realmente el valor de la tierra está baja. Los animales cada vez son más caros y al tener un proceso de 3 años, 4 años, tratan de posicionarse ahora. Fíjate que una quita de retenciones automáticamente se traduce en un ingreso entre el 23 y el 35% más para el productor agrícola. Esa es una producción grande como la que tiene el país. 100 millones de toneladas son cifras enormes que vuelven a ingresar al bolsillo del productor que lo había perdido durante muchos años. Esto se inicia en las retenciones cuando fue la crisis profunda del 2001, 2002, y se quedaron hasta el día de hoy. Una cosa era cuando la soja costaba 600, 590 dólares, y otra cosa es hoy que vale 320, 330. La diferencia es enorme. Respecto a las condiciones climáticas, las inundaciones, ¿han afectado este sector particularmente, el Partido General Porredón? El Partido General Porredón no tanto. Primero que la mayor parte del partido es un partido muy alto, son campos netamente agrícolas. Lo que sí se sintió en la zona es parte de lobería, Ayacucho, Mar Chiquita, esos sí estuvieron complicados, realmente estuvieron complicados. Respecto del cepo, en algunos casos, bueno, dicen que se va a levantar rápidamente y en otros, progresivamente. ¿Esto también modifica los valores? Yo creo que sí. El campo siempre tuvo, o sea, si bien todos los negocios se mueven por expectativas, el campo, el hecho de que siempre se recibe dólares, porque por más que te lo especificen cuando vos liquidás tu cosecha, siempre va atado al dólar. Entonces podríamos cerrar esta nota diciendo que hay una expectativa de mejoras para este sector. Sin ninguna duda. Aparte, el que tiene intenciones de entrar, es el momento de entrar. Porque si uno compara el valor de la tierra en la Argentina con el valor de la tierra en cualquier país lindante al nuestro, que son de mucho menor calidad que la nuestra, lo nuestro está muy barato hoy. Muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no.